No bailar dos muchachos a la gente mayor Es el nuevo ritmo que ha nacido dentro Se pone el pie delante y ya se puede bailar Con el balanceo de tu cuerpo al girar Invita a una muchacha y lo podrás comprobar Bailando el twist muy bien tu pelo vas a aplazar La rubia, la morena, pelirroja, da igual Tan solo es necesario no perder el compadre Tweet, twist, baila el twist de amor Tweet, twist, baila sin temor Tweet, twist, gira sin cesar Tweet, twist, que te va a gustar Y sentirás el ritmo en ti Con una fuerza que te hará sentir En la dulce sensación que vivirás Bailando el twist ¡Venga, gato! Bailando el twist Bailando el twist Bailando el twist ¡Venga, gato! 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 ¡Venga, gato!